Yo sé que el video de ahora es bastante fuera de lo común Yo quiero platicar algo muy serio con ustedes ahora Es un tema el cual yo había estado evitando Que yo en lo personal, yo ya lo había entendido ese tema Pero, ustedes se merecen la verdad Ustedes se merecen una explicación Y pues yo ahora estoy haciendo este video para contarles toda la verdad Y explicarles todo lo que a mi me pasó Se quedó la pata en la cama Hola familia, sean bienvenidos A un nuevo video Y para mi es un gusto tenerlo por acá nuevamente Dichos, yo sé que el video de ahora es bastante fuera de lo común Porque yo sé que ustedes acaban de entrar porque vieron el título Y es porque yo quiero platicar algo muy serio con ustedes ahora Es un tema el cual yo había estado evitando Porque yo en lo personal, yo ya lo había enterrado de tema Pero, ustedes se merecen la verdad Ustedes se merecen una explicación Y pues yo ahora estoy haciendo este video para contarles toda la verdad Y explicarles todo lo que a mi me pasó Entonces espero que vean este video completo Y de un solo quiero pedirles una disculpa Porque yo los he tenido ahí con dudas Los he tenido ahí como con preguntas en el aire sin respuestas Y ahora este video también es lo mismo Quiero responder muchas de sus dudas y muchas de sus preguntas Y que todo lo que ustedes ven en internet Y todo lo que dicen por ahí Ustedes lo tienen como será verdad o no Pues ahora hago este video Para decirles y aclararles este tema Pero bueno, aquí estoy Para contarles toda la verdad ahora en este video La gran pregunta Atilio, ¿qué te pasó? Atilio, ¿qué pasó? Pues sí Quiero confirmar Me robaron un email Yo sé, yo sé, bichos De que muchos de ustedes vieron el video en TikTok Que estuvo circulando Bolsean a Atilio Larín Y a los deschavetados Y ustedes siempre estuvieron como No, esto fue actuado No, esto es mentira No, esto ya Ustedes tuvieron muchas dudas Y muchas preguntas sin respuestas Y pues yo ahorita les quiero responder todo eso Y aquí estoy ya Aclarándoles y confirmándoles Que muchos me robaron en Ciudad de México Y ahora les voy a contar la experiencia Cómo fue Cómo lo viví Cómo lo sentí Y como les digo Es un tema que yo la verdad Había decidido enterrarlo Había decidido olvidarlo Porque son malas experiencias Que realmente no se las deseo a nadie Que a uno lastimosamente le toca vivir Hoy fui yo Yo sé que ya les ha pasado A más de alguno que está viendo el video Ya les ha pasado Y se siente feo Se siente un bajón emocional Bastante Bastante feo Nunca había vivido eso Era la primera vez en mi vida que me asaltaba Así se los digo Que me asaltaba Igual Cierto que Me asaltaron bien Porque no fue algo como Traumático Como Ya han sido peor las cosas Para que vean y grabar Y dame tu cosa ya No Sino que fue un asalto Que yo la verdad Ni me di cuenta Y ni sentí Sino que yo hasta después Me di cuenta Pues bueno Antes de entrar más en contexto Quiero decirles lo siguiente ¿Qué fue lo que a mí me robaron en México? A mí me robaron Mi iPhone 15 A otro de mis amigos Le robaron Su cartera Con todos los documentos Y dinero Y a otro amigo Le robaron solamente Una tarjeta de crédito Pero Este video también Lo estoy haciendo Para aclarar Esas dudas Que ustedes han tenido Y para confirmar Lo que a mí me había pasado Y que no era un show Pero también quiero Bichos Hacerles un unboxing Del iPhone 16 ¡Ahhh! Perdón Estoy emocionado Bichos Aquí tengo en mis manos El iPhone 16 De paquete Miren Miren De un solo Este va a ser un unboxing Sin ver Cómo es el iPhone Está selladito 100% Selladito Miren Tiene sus viñetillas Y todo No lo abierto Me vino ayer Y yo dije Este lo tengo que abrir Con los bichos Y se lo voy a enseñar La verdad que estoy muy emocionado Y yo con juguetes nuevos ¡Ahhh! Yo sé que ahorita Para mí todo es risa Me estoy riendo Y todo Pero créanme Que en su momento Fue algo muy Muy frustrante Traumático Porque nunca me había pasado Pero bueno Les voy a contar Ya así más resumido Y luego pasamos A abrir el iPhone Fue así Miren Nosotros anduvimos Cubriendo Con los deschavetados Fue de Betriz Con Treras Y su esposa Vane Anduvimos cubriendo El evento Del 15 de septiembre En Ciudad de México La verdad que es Súper increíble Miren De antemano Yo quiero decirles Lo siguiente Me encanta México Amo México México para mí Es increíble Y con una mala experiencia Que he tenido Que la puedo tener Incluso aquí en mi país Que la puedo tener En Europa Que la puedo tener Donde sea En cualquier país que vaya No significa que ya por eso Todo el país es así No quiero que se quiten eso De la cabeza ¿Sí? Yo siento que Me encanta México O sea México para mí Cada vez que voy Vengo más enamorado Igual el público Que me sigue Me apoya también Es de Ciudad de México Mucha gente mexicana Tan chula y tan linda Igual que nos reciben Muy amable Y gracias Y Dios se los pague Son un país increíble Con una cultura Increíble Y yo en lo personal Me encanta Me encanta Y estoy muy agradecido Con el público mexicano Que nos sigue Así que Dios se los pague Pero solamente cuento Esta mala experiencia Que nos puede pasar En cualquier parte del mundo Porque uno es extranjero Y anda expuesto Y siempre Siempre hay X personas ¿Verdad? Que se dedican a hacer esto Y la verdad que no los culpo Yo sé que lo hacen también Porque necesitan llevar sustento Tal vez lo hacen Para vender las cosas Y conseguir dinero La verdad que No los culpo está bien Pero siempre es bueno Buscar de Dios Y hacer las cosas Correctamente ¿Verdad? Entonces Ya es un tema Muy personal De esas personas Y como les digo Y recalco No estoy diciendo De que ya por eso Yo ya no quiero volver a México Que México es malo No, claro que no Claro, claro, claro Igual fue culpa mía Culpa de nosotros Lo admitimos Porque uno cuando anda Afuera de sus tierras Uno debe saber De que andas expuesto No es tu país No conoces todo muy bien Y siempre hay X personas así Entonces uno siempre Vean dar ojo al Cristo Igual si yo voy Lejos de mi pueblo Y me voy a meter A otro lugar Aquí en mi mismo país Pues puede ser que pase Les digo No estamos exentos a eso No estamos exentos a eso Entonces lo que les quiero contar Es lo siguiente Fuimos al evento Donde ¡Wow! Es increíble Como viven El fervor de la independencia Es increíble Llegaron No sé Creo que 1.5 millones De mexicanos Estuvieron ahí Concentrados En el Zócalo En la Ciudad de México Yo sé Ni nos mirábamos En ese montón de gente Porque las imágenes Fueron impactantes Desde los drones Como se miraba Tocó la banda De Mazatlán Sinaloa Vimos todo eso La verdad que Muy bonito Lo disfrutamos Pero ya a la hora De la salida O sea Mucha gente Se lleva horas Creo Para que la gente Termine de salir Así como entran Así cuesta salir Y entonces En esa puñada En ese montón de gente Uno va aquí así Va súper apretado Entonces Íbamos súper apretados Nosotros Pero también Nosotros nos viábamos Esperados quizás más Lo único que Ya nos había caído el agua Porque nos cayó Una tormenta Como de dos horas Y ahí estuvimos Temblando Y esperando El grito de independencia Que la verdad Estuvo bien bonito Vale la pena Todo Vale la pena Cuando ya íbamos saliendo En el puño En la multitud de gente Íbamos muy apretados Allí fue donde Sentimos algo extraño Porque Aquella multitud Empezó a revolotear Así a sacudirse A sacudirse Para allá Y para acá Para allá Y para allá Y para acá Entonces Cuando salimos De esa multitud Yo ya no llevaba mi aire Justo en ese momento Apareció nuestro amigo Atilio Con una mala noticia Que nos puso a todos En alerta Ahí viene Ahí viene No Te lo bolsearon Te lo bolsearon Te lo bolsearon Loco Y mis amigos tampoco Yo fui el primero En darse cuenta Que nos habían atentado Después de eso Dijeron ellos A revisar Y ya nos llevaban Sus pertenencias Y todo lo harían Revisalo Revisar Revisamos todo Revisemos Vamos a cortar el video No hombre loco Mi cartera loco Mi cartera loco Esa es la verdad Sí palabra No te creo Jura lo No pues Si mi cartera loco Esa la bomba Y los pasaportes Pero que increíble Mi amigo Llevaba su bolsón aquí Y le abrieron Y le abrieron Tuvieron el tiempo De abrirlo Metirle la mano Y sacarle la cartera Y no sentí nada Porque yo lo voy a decir Sincero Yo no sentí Pero bueno Es la manera Eso se le llaman carterista Me estuvo saliendo Eso después Hasta en la madrugada El tiktok Si vas al zócalo Estoy cuidando Con los carteristas Entonces yo dije ¿Por qué no me salió antes? Pero igual Fue cosa mía Uno debe de agarrar Sus cosas Y llevarlas bien apretadas Ahí O si vas a salir A un lugar Donde hay mucha gente Lleva solo Lo más necesario No lleves más cosas Realmente yo daba Dos celulares Y solo los llevaron El quince Créanme que me ha dolido Con toda mi alma También No por la máquina Sino por quien Me lo regaló Ustedes saben De que ese teléfono Fue un regalo De mi hermano De Alfredo Y él me lo dio Con gran cariño De hermano Y yo sentí más eso Y yo me sentí mal Porque Es un regalo De mi hermano Yo dije Voy a comprar el iPhone Dije yo Porque nosotros Ocupamos los teléfonos Para trabajar Para grabar videos Para grabar tiktok O sea Son nuestras fumas Los teléfonos estos Nosotros ahí Llenamos todo el contenido Ahí incluso Editamos mucho contenido También Y igual Se fue Me llevaron el teléfono Me robaron el iPhone 15 Y ahí iba mucho material Que yo tenía pendiente Porque ustedes saben Yo trabajo también De publicidad Y iba mucho contenido De publicidad Que hoy me va a tocar Que volver a Bueno ya lo hice Me tocó que volver A hacer todo de nuevo Y la verdad Bien complicado Pero bueno Entonces El valor que tenía Era por quien me lo había dado Créanme que Me lo dio Alfredo Con aquel cariño De hermano Y yo me sentí mal Pues porque Salí de la multitud Y me toqué Ya no llevaba mi iPhone 15 Y fue como No le voy a mentir Yo esa noche Si lloré Para que le digo Lloré Yo lloré Y andaba una gran gripe Andaba bien enfermo Andaba bien mojado Y ya con eso Fue como que Todo a la vez La gripe Calentura Frío Lo mojado La ropa mojada Los zapatos mojados Y después que nos asaltaron Fue algo bien Fue algo bien complicado Y fue algo bien triste Después de eso Salimos Ahí está el video De los deschavetados Incluso Lo voy a dejar acá En la descripción El video de los deschavetados Para que ustedes puedan ir a verlo Es de los deschavetados Y es de Forever 3 Ahí les voy a dejar El canal de ellos también Ahí abajo El video Y solo se suscriben Al canal de ellos Vayan a ver allá Las dos partes Porque son diferentes Y ahí pueden ver Muchos más materiales Muchos más De lo que les estoy contando Ahí vayan a ver los videos Ellos iban grabando Iban grabando Y por suerte No les quitaban El teléfono de la mano también Entonces bichos Hay que tener cuidado Siempre No solo en México En muchos países Aquí en El Salvador También En todos los lugares De que siempre Que van a hacer cosas Bien seguras Créanme Yo me dormí Culpa de nosotros Lo admitimos Y culpa de nosotros Uno debe de andar Siempre con precaución No me estoy preguntando ¿Por qué me estoy poniendo esto? Pero es que así Me siento malo Contando las cosas Me siento como un ladrón Este es el cubo Y tú consternada Y llorando O sea No solo nosotros Nos habían robado Les habían robado A mexicanos Gringos A muchos extranjeros Éramos varios Tristemente Sí bichos Los ladrones Habían hecho de las suyas Habían robado teléfonos Carteras Habían sacado Lo que habían podido En ese montón de gente Y nos habían dejado En las bajas Había gente que decía Y ahora ¿Cómo me vuelvo a mi hotel? Si no tengo el teléfono No tengo ¿Cómo pagar? No tengo nada Lamentablemente Vimos muchos casos así Y pues Nosotros éramos parte de Nunca había vivido Esa sensación Tan horrible Que te roben algo Que andás Fue una sensación No sé Incertidumbre Nos tiramos ahí Nos quedamos sentados Ahí todos así Con los vídeos A la orilla de la calle Luego pedimos el Uber Ya eran como A las 3 de la mañana Llegamos como A las 3 de la mañana Al hotel Y tristes pues Tristemente la verdad Y esa fue la mala experiencia Que ahí me tocó vivir Y ahora sí Con esto Espero que ya les haya quedado Claro de que sí Me robaron En Ciudad de México Y lo que me robaron Fue el iPhone 15 Les digo porque Se hizo viral en TikTok Loco O sea Salí Toda parte salía en TikTok Hicieron canales de noticias También De noticias en TikTok Hicieron noticias Sobre eso Youtubers Habían sido grabados En Ciudad de México Muchos pensaron Que era dramatizado Pues no Los bichos Si iban grabando De verdad Iban grabando Las experiencias Y todo Por la experiencia De la multitud de gente Pero cuando yo me los encuentro Ahí Voy a ver si en este video Dejamos un fragmento de eso Yo asustado Les dije Mi teléfono No lo vendo a usted Forever Pero él no Entonces Ahí está la reacción Natural Eso fue lo que pasó Entonces Sí Lo que ustedes vieron En TikTok Sí bichos Me robaron en Ciudad de México Yo dije ¿Para qué hablas de este tema? No quería hablar de este tema Pero muchos de ustedes Me lo han estado preguntando Y han querido saber la verdad Y pues Yo estoy aquí Para contarles la verdad Y porque ustedes Se merecen la verdad Pero ya Sin hablar Tanta paja Vamos ya Al unboxing Del iPhone 16 Bichos Estoy emocionado Porque Tengo el iPhone 12 El 12 Pro Max Ese he andado usando Pero ese ya está lleno Y no le he podido comprar espacio No me deja No sé por qué No me deja comprar el espacio En iTunes Entonces Mi hermano Alfredo Me prestó su iPhone 15 Para que yo lo tuviera Gracias hermano Mientras me venía este Estuve esperando el iPhone Yo dije Bueno voy a comprar De todas maneras el iPhone Porque si lo necesito Para trabajar Para hacer videos y todo Bueno ese video Lo estoy grabando con la cámara Gracias a Dios Tengo la cámara Tengo la cámara Tenía el Y tenía dos iPhone Pero el que más ocupaba Para hacer videos Y TikTok Es el iPhone 15 Entonces yo dije Bueno Ya se leo Justamente esa noche Que me robaron La siguiente El siguiente día Salió El El iPhone 16 Y yo Entonces Bicho Compré el iPhone 16 Porque yo dije Bueno Está a lo que estaba El 15 Entonces yo digo Ya tuve el 15 Pues a Japón Compré el 16 Para ver Qué es lo que trae Porque ahí lo han anunciado Entonces yo no sé Cómo es el 15 El 16 Perdón Si es lo mismo Y todo carcasa Pero el sistema de Y todo Lo vamos a ir descubriendo Pero ahorita Vamos a hacer el unboxing Del iPhone 16 No me van a ver ahorita La cara Claro que no me la van a ver Ahorita solo van a ver Cómo se abre un iPhone 16 Vamos a abrirlo aquí Ese momento cuando Yo me he salido mucho En TikTok Me he salido demasiadas veces En TikTok Cuando empiezas a romper Estas cositas Ve Esto Creo que ahí lo pueden ver Ustedes Uy 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 Ya estuvo Ya estuvo Lo tenemos aquí Vamos 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 Bicho Mire Yo te esperaba Chico No Si sale paja Esa misma noche Que me lo robaron El siguiente día Lo pedí Cuando no me salió Y como lo pedí De Que me trajeran De Estados Unidos Bicho Si costó que viniera Pero ya vino Ya vino Y me voy dando cuenta Después cuando vengo El Salvador Que ya había En El Salvador Y yo Que bobo Pero bueno Ya vino Miren que la caja Viene un poco más grande Wow Y me lo pedí blanco Por recordar El que me regaló Mi hermano Y porque también En estos iPhones Me gusta más el blanco No sé por qué Soy fan de los iPhones blancos Igual Es para recordar Y llevar en memoria El iPhone 15 Que me regaló mi hermano Así que miren Aquí está Bebicho Y aquí está El mentado botón Que tanto han estado diciendo Ahí en TikTok Esta es una de las mejoras Que trae ahora El iPhone 16 Dicen que esto Le va a ayudar a uno Para la creación de videos Y de fotografías Vamos a ver que tal Pues miren Está igual que el 15 La verdad que pesa Igual que el 15 El 12 Pro Max Pesa bastante Esto ya no pesa Se supone que estos ya Son más resistentes Que los otros Miren que qué rico No huele a nada Pero se ve bonito Miren que lindo se ve Bueno vamos 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 Que vergonza Siente de Virgar Perdón Wow Está bonito Ya les voy a enseñar El 16 Pro El 12 Pro Max Bueno aquí tengo Miren El iPhone 12 Pro Max Y el iPhone 16 Pro Max Diferencias Si tiene bastantes diferencias Bueno primero Este pesa Miren ese papasote Quiero ir de fondo Pantalla Bueno este está todo rayado Este cuando nomás salió El 12 Pro Max Yo lo compré Lo alquilí Primero Este se siente más cuadrado Menos ovalado Este está más ovalado Este se siente más como Como de hierro Más rústico No sé cómo decirle Se siente así Pero este ya se siente Más suave La textura Él es más suave Este se siente bien bofito El 16 Pro Max Se siente bien bofito Y el 12 Pro Max Se siente bien pesado El 12 Pro Max Se siente rústico No sé Por qué se siente rústico Pesa mucho Pesa bastante No mucho Pesa bastantito Que este Pesa más que el 16 Entonces No sé Esta pantalla Si está más grande Se ve más grandecito Incluso Creo que de tamaño Si de tamaño Está un poquito más grande El 16 Pro Max Está más grande Que el 12 Pro Max Está más largo Prácticamente está más largo Con las cámaras La del 16 Pro Max Estas Son más grandes Que la del 12 Pro Max Miren ahí pueden ver Y también es blanco Porque ahí me gusta el blanco Miren es más grande Las cámaras del 16 Pro Max Que la del 12 Pro Max Bueno entonces Esto lo vamos a encender Hay que ponerlo a cargar Uy ahí está encendiendo Ahí está encendiendo El 16 Pro Max Uy ahorita lo tengo que activar Pero bueno Ya este es el unboxing Y una comparación De un 12 Pro Max A un 16 Pro Max Hola Que satisfacción Vamos a ver Creo que esto tengo que quitarle aquí así Español Claro que español El Salvador Claro 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 que yes Bueno bicho Hasta aquí voy dejando El unboxing Porque aquí tengo que llevar La activación Porque como ustedes saben Esto ya no traen Chic Todavía el 12 Pro Max Le puedes poner Chic Pero estos Ya no Tienes que activárselo De otra manera Así que Ajá Miren literal Ya ha encendido Miren Bien Ajá Es más grande La pantalla Del 16 Pro Max Es más grande Que la del 12 Pro Max Miren Bueno bicho Le voy a dar Su respectiva activación Y voy dejándose acá el video Bueno Hasta acá Se va quedando ese video Espero que les haya gustado Les hice el pequeño unboxing Del iPhone 16 Pro Max Es lo mismo Que el 15 Hablando en términos De presentación Se siente lo mismo Se ve lo mismo Pero bueno Falta ver el sistema Falta probarlo Ahí en otro video Les voy a enseñar Y les voy a explicar más Cómo está Cómo se siente Pero me siento feliz Que ya tengo otra vez Mi kuma Para trabajar O sea es una kuma Y si me falta ese teléfono Ya me siento incompleto Pero ya lo tengo Bichos los quiero un montón Gracias por ver el video hasta acá Les aclaré Ese tema Que lo teníamos en la nube Que lo teníamos en el aire Y recuerden No hay país malo Claro que no No hay gente mala Claro que no Lo que te puede pasar acá Te puede pasar allá En todos lados Nunca olviden Andar con cuidado Como me pusieron ahí En los comentarios Yo vi un montón de comentarios Ahí en TikTok Que decían ¡Puya! Ya se les olvidó Pues perdieron la práctica ¡Cómo malo! Pero bueno Son pequeños errores Que le pasan a cualquiera Siempre cuídense Cuiden a los que quieren A los que aman Pórtense bien Y nos vamos a ver Dentro de unos días Besos En el mapache Y los quiero bichos Síganme en Instagram Como Tierra Inventa Bye